Gracias. La barba a la barba, oh, la borrarita hasta lo cual la tengo yo. Pum, pum, pom, 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 pom. Otra decía a mi que tú solo tú vivir. Nunca decís a mí que tú sos un lujo mío Que tú toca vender y bailabas guay y palo también Hizo mentir a puñal porque tú sos la madre de los cubos mío Porque tú sos la madre de los cubos mío Mamá, 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 ñaña y caremillo Mamá, 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 ñaña y caremillo Que cuando yo siento la ruta a sonar me quito el zapato y me pongo a bailar Mamá, mamá, ñaña y caremillo Mamá, 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 ñaña y caremillo 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 Se casa la ruta no tengo boca De esa moradera el mar y no soy yo Yañarita Merea, bosa, mamá, ñaña y caremillo Mamá, ñaña y caremillo Mamá, ñaña y caremillo Mamá, 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 mamá Gracias por ver el video